Sobre un trono de justicia Eternamente habrá un rey Él volverá para gobernar Las naciones en amor Que roja el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Que roja el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Sobre un trono de justicia Eternamente habrá un rey Él volverá para gobernar Las naciones en amor Que roja el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Que roja el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Que roja el león Que roja el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Que roja el león Que roja el león Que la tierra se estremezca Que roja el león Que roja el león Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Muy a mi viaje! ¡Laya, llaya, llicita de amor! ¡Muy a mi viaje! ¡Laya, llicita de amor! ¡Laya, llicita de amor!